Fernandini, estamos en RPP, la voz de todo el Perú. De inmediato nos enlazamos con nuestra compañera Andrea Amézquita. Andrea, muy buenos días. Directo, en directo. Muy buenos días, Mauricio. Directo, en directo. En estos momentos, la rectora de la Universidad de La Cantuta y la rectora también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han salido del Congreso y están declarando de la prensa con respecto al pedido que están haciendo con respecto a la autonomía que requieren en sus universidades. Además, su opinión por respecto a las modificaciones de los dictámenes que modificarían la conformación del Consejo Directivo de la SUNED. Definitivamente, ningún proyecto va a retroceder aquello. Porque yo no sé por qué usted me puede decir que va a retroceder. No sé, habría que ver en qué puntos va a retroceder. No. A ver. A ver, por favor. ¿Cómo se va a retroceder en la calidad cuando nosotros lo único que estamos pidiendo es la autonomía de SUNEDU? Mantenemos de que SUNEDU tiene que mantenerse, que la calidad en las universidades tiene que darse, que incluso hoy día tenemos que implementar nuevos estándares de calidad por todos los cambios que hay en la educación. Esa es una necesidad. Lo único que nosotros, ¿qué decimos? Autonomía, que no sea un órgano adscrito al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el Ministro de Educación es puesto por el Ejecutivo. Entonces, nosotros estamos sometidos al poder político. Nosotros estamos defendiendo a la universidad pública que van los estratos del D hasta la última letra del abecedario. Nosotros no tenemos nada que ver con las universidades privadas. ¿Qué les parece a ustedes justamente eso de ampliar... ¿Qué opinan respecto a este cambio, los dos años que se les está ampliando? Nosotros no podemos opinar porque no estamos... Yo no he visto ese proyecto de ley. Nosotros nos hemos abocado a la ley de la autonomía universitaria y la autonomía de SUNEDU. Nada más. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos interesa a las universidades públicas. Si quieren están pidiendo dos años más, me imagino que deben ser de universidades privadas. Nosotros estamos hablando de las universidades públicas, del Estado, donde afecta a la educación de los estudiantes, del pueblo para el pueblo. ¿Por qué esa es la educación que estamos buscando? ¿No considera que es un retroceso? ¿Les apoya o no les apoya actualmente el gobierno? Yo creo que el gobierno tiene que apoyarnos porque en su compromiso de campaña, él ha hablado como punto fundamental el desarrollo de la educación como un eje de desarrollo para el sostenimiento del avance del país. Si en un país no hay educación, ¿qué quiere, cómo queremos llegar a ser exportadores de productos acabados? Porque ahora somos exportadores de materia prima. ¿Ustedes entonces con sus promesas? Bueno, disculpe, de un libre ingreso a las universidades. ¿Cuándo se va a cumplir ello? ¿O fue solamente un caballito de campaña del presidente? Bueno, yo no podría saber si es un caballito de campaña. Yo lo que diría es que para que se dé el ingreso libre tiene que haber una ampliación presupuestal. Porque recuerden que nosotros estamos hablando de infraestructura, de laboratorios, de equipamiento de todas las universidades a nivel nacional, de todo el país. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. A ver, yo... Yo estoy defendiendo la calidad educativa, pero vale recordar que no solamente las universidades privadas fueron no licenciadas, también hubo públicas. Claro, pero... En las que fueron universidades públicas que estuvieron, o que funcionaron durante la época de la ANR y no se dijo nada, como la fanquista Gonzaga de Ica. A ver, este... Perdón, perdón, perdón. Mucho se habla de la ANR. Nosotros no tenemos nada que ver con el pasado. Nosotros... Perdón, perdón. No, no, no puede... Oigan, miren, primero, en primer lugar, cuando hablamos nosotros de la ANR, tenemos que decir que es Asamblea Nacional de Rectores. Ustedes han visto en el proyecto de ley que haya un rector siquiera postulando a esos cargos. ¿Cómo pueden hablar que están regresando a la ANR cuando eso fue el pasado? Pero dentro de este consejo sí va a haber rector. No, 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 no. No, 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 no. Eso incluye rectores dentro del consejo. Perdón, en primer lugar, dentro del proyecto de ley que lo hemos visto, no hay ni un solo rector. Se está pidiendo dos representantes de universidades públicas, un representante de universidad privada, que estos tienen que ser convocados para su elección por las universidades más antiguas. Un representante de CONCITEC, uno de CINEACE, uno del Ministerio de Educación, uno de la Junta Nacional de Decanos. Estamos hablando de siete miembros. ¿Dónde aparece el rector? El rector, sería una locura que un rector quiera aceptar un cargo cuando sabe que no lo va a poder ejercer bien porque nosotros tenemos muchos problemas dentro de nuestras universidades. Tenemos el problema de presupuesto, de resolver la crisis estudiantil que estamos por la pandemia. Entonces, ¿cómo nos vamos a meter a un vaso de agua para ahogarnos? Eso sería un absurdo. Y ustedes revisen el proyecto de ley, me gustaría que revisen, y no hay un solo rector. ¿Quién es el representante de la universidad? Bien, ha sido la rectora de San Marcos, Geri Ramón, luego de permanecer por alrededor de una hora y media al interior del Congreso para pedir autonomía, tanto en la Universidad de San Marcos como en la Cantuta, con respecto también a la contratación de profesores. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, estaremos pendientes al pleno. No, me parece que el norte es el mismo, contar con las mejores universidades del mundo. Somos aspiracionales. ¿Por qué en Perú no podemos tener universidades realmente competitivas? Que la ley no debilite lo que ya hemos ganado. Hemos sido testigos de excepción como universidades, como Telesub, por ejemplo. El señor Luna Galvez, que actualmente es congresista, presidente de la Comisión de Defensa y el consumidor, estafó literalmente a todos los universitarios. No les dio la calidad educativa que ellos ameritaban. Es más, dentro de la universidad también se hicieron negociados con los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo mismo pasó con Inca Garcilaso de la Vega. El rector que se jactaba, el señor Cervantes Leñán, se jactaba de ganar dos millones de soles. Lo recuerdo nítidamente. Fue citado a la Comisión de Educación varias veces y continuaba operando. ¿Queremos ese tipo de universidades? Me parece que el consenso es no. Absolutamente no. 11 y 26 de la mañana.